La plaza de Ricardo Rojas en este domingo explotó, explotó de vecinos que vinieron a celebrar el nuevo aniversario de Ricardo Rojas, 64 aniversario de esta hermosa localidad y estuvieron participando muchísimas instituciones, mujeres con propósitos, la gente de biblioteca, las escuelas, los bomberos, referentes de los merenderos, la comunidad entera se concentró en esta plaza para celebrar justamente el aniversario una ciudad que es pujante, que crece, también una buena oportunidad para hacer reconocimiento a vecinos de Ricardo Rojas, vecinos comprometidos, que forman parte de instituciones que se siguen comprometiendo como Raúl, como Estela Maris, como Eva, que son vecinos históricos y con un compromiso enorme en la comunidad y que hoy nosotros quisimos de alguna manera reconocer su trabajo, su paso y el cariño que le han puesto a la ciudad y a la institución para acompañar a otros vecinos. Reconocer los años que uno ha pasado acá en el barrio, pienso que a cualquiera le gusta, ¿no es cierto? Y por lo menos a mí me pone muy feliz. Yo, por ejemplo, tengo 65 años acá en el barrio. Cuando vine, tanto a la estación como al barrio, se llamaba kilómetro 38. Y es lindo, es lindo. Por lo menos a mí me encanta. Se comenzó a festejar esta fiesta tan hermosa que nos olvidamos de la casa, de los chicos, de todo por un día para pasarla bien en familia. Está todo hermoso porque es para una convocatoria para la comunidad. Nos hace bien para que uniramos como comunidad con todo lo que está pasando y en un momento de compartir es lindo. Hermoso, la verdad, ver a los jóvenes hacer esto, muy lindo. Muy lindo todo el baile, de hoy a la tarde, el folclore. Más inclusión para la gente. Así la gente se anima a hacer cosas acá para las actividades del municipio. Hermoso todo, la verdad. Muy lindo el barrio donde vivo.